Música Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo ¿Dónde coño me he metido? Ya sé que muchos os habéis preguntado, muchos me habéis escrito Y os agradezco muchísimo el apoyo, la preocupación Y bueno, aunque quizá pues un par de semanas puede parecer Un par de meses, para mí se me ha hecho bastante largo Pero tampoco quiero entrar mucho en detalle Lo que sí puedo decir es que bueno, al final pues Me compliqué un poco y pues en fin Si escuchaste el último podcast pues ya más o menos sabes por dónde van los tiros Acabé enfermo, tuve una cosa que no sé cómo llamaban Riebre azul o no sé qué historia de mierda Que bueno, pues una mierda que de verdad podre, podre Pero a los alfas es complicado tirarnos de un bote Y esta mierda no pudo conmigo Lo que sí estuvo bastante jodido Un poco de tiempo y un poco de paciencia y un poco de desconexión Tampoco ha venido mal Ha venido mal porque bueno, quieras que no, también te das cuenta de quién tienes a tu lado Quién te rodea, quién tienes cerca, quién le importa, quién no le importa Y no es que lo hubiera hecho a posta, pero al final acabo saliendo así Pero mis alfas son mis alfas y os agradezco a todos los que habéis estado ahí Pues ahí, simplemente ahí, en vuestro sitio O sea, que estás ahí Y qué mejor manera de volver al ataque, al lío Que con una de estas series tan favoritas del canal Como es EDC In My Bolsillos ¿Y qué tenemos por aquí? Hay que cositas nuevas, cosas antiguas Pero ya sabes que como siempre, todo útil Y voy a empezar con el reloj Porque así ya aprovecho y me lo pongo Seiko SKX 007K2 Versión japonesa Totalmente original Ya sabes, este reloj es mi favorito Me encanta Me encanta por muchos motivos Pero principalmente porque es un reloj que no falla No falla, no te deja mal Puedes hacer lo que quieras con él También puedes ir a nadar Puedes ir a una boda Puedes ir a una entrevista Puedes ir a donde quieras Que nunca te va a dejar mal Es un reloj completamente versátil Automático, funciona muy bien Y aunque el precio es un poquito elevado Vale cada euro que cuesta Muy buena fabricación En la otra muñeca tengo el El Mi Band El Xiaomi Mi Band Este es el Mi Band 5 Ha salido el 6 A ver tengo que decir a los chinos que le manden el 6 A ver qué coño pasa Pero bueno, va muy bien para documentar Datos y tal, cosas No va mal Sabes, no molesta Lo tengo ahí Es muy cómodo Muy fino En fin Pero vamos a lo bueno A lo que realmente pica Empezamos con la linterna ¿No? Una Clarus Clarus XT 125 Las unas típicas linternas de seguridad Que usan muchos policías Tiene la carga Que se hace por aquí Es una carga magnética Por el otro lado Tiene aquí esta zona Para poder acoplar Lo puedes acoplar Pues ahora mismo A un rifle A una metralleta Una arma reglamentaria De policía De SWAT O de intervención De disturbios Tiene el clip Muy sólido Tiene buena construcción Tiene aquí la corona Que tiene aquí estas zonas Un poco elevadas Para sacar así un poco de ADN Y tiene dos modos Que son los dos botones de aquí Tiene el modo este Para tirar la luz Lo puedes dejar pulsado Y queda pulsado O tiene el modo strove Que apretándolo Pues directamente Hace en modo strove Ya se nota que esto es Para directamente Tenerlo empuñado Y a ver que pasa aquí Muy buena potencia Muy buena calidad A ver si José Se pone en contacto conmigo ya A ver si ya tiene la tienda Porque esta me la mandó José Tiene una tienda de equipamiento Para policía Y seguridad y tal Así que José Estoy esperando por ti Cuando estés listo Me avisas Clarus Una muy buena linterna Eh Para este tipo de cosas Fenomenal Esto te preguntarás ¿Qué será esto? Stealth Survivor Esto es un USB Que va enroscado Aquí dentro USB 3.0 Este tiene 32 GB De capacidad Ahí lo puedes ver Más o menos Y como ves Simplemente va aquí metido Es de Corsair Y va aquí enroscado Y está totalmente protegido Aquí está protegido De todo De todos los ambientes Tiene esta zona aquí De goma Está muy bien protegido Lo tengo aquí Con este pequeño Laña Con este pequeño guante De boxeo Y mira Para cosas y tal USB Pues va súper bien Y esto no rompe Esto no se casca Esto no se pierde Se pierde si lo dejas por ahí Lo que es Lo que son condiciones Medio ambientales No puedo con ello Al lado Pues un mechero No fumo Pero siempre hay que tener Un mechero En este clip Este clipper Con edición metálica Va súper bien Va súper bien Siempre hace falta Tener un mechero Por si acaso Nunca sabes Si hay que prenderle fuego A algo O a alguien Venga va Eh Cartera ¿Hablamos de la cartera? ¿Hablamos ya? Vamos A ver Porque sé que la estás ahí Mirando todo el rato Alfas míos Esto es La Traybacks Contour Cuidado Edición titanio Ya sé que no te sorprende ¿Verdad? Edición titanio El marco este Es completamente de titanio Tiene aquí después La zona de piel Y esto me lo ha mandado Traybacks Y me ha mandado Un pequeño detallito Que es Hombre alfa Personalizada Un detalle Eh Traybacks me cuida Yo estoy encantado Con ellos Y también tengo ahí Dentro el Pequeño peine Porque hay que tener Un peine en la cartera Si no Yo no sé que haces con tu vida No mandes por ahí Con pelos No mandes por ahí Despeinado El Traybacks Se llama El Traybacks Shift Y eso es un peine De cartera Que queda perfecto Queda perfecto Y tienes Pues mira Pues zona fina Y zona un poco más gruesa Muy buena construcción También tiene aquí Abre botellas Hay una marca Traybacks Hay bien orgullosos Y aquí principalmente En la cartera Pues mira Queda perfecto ¿Sabes? Le dais ese look Así un poco Un poco táctico Como nos gusta Y ahí pues mira La construcción Ahí tiene la forma de ladadura Aquí detrás Tiene la zona de los billetes Protección RFID Impresionante Esto es impresionante Tiene un Alfa Chris Que hice La otra Traybacks Control Que tenía La dorada Pues esa Esa se la adjudicó Chris Y para Chile que fue ¿Sabes? Y de hecho Creo que está en Hay en aduanas Pero ya en breve Ya se la van a dar Así que Chris Ya tiene la suya Y aquí ya tengo la mía No es la más barata De hecho este es el modelo Más caro de Traybacks Pero esto te duele a toda la vida Y tienen una garantía De 65 años Y olvídate que Traybacks Cumple y cubre Con todos sus productos Lo que sí cuando te llega Aprétale los tornillitos Estos que tiene aquí Con la pieza que te viene La herramienta Para que quede bien sujeto Y también tiene aquí Unas de botellas Por si hiciera falta Pues tal Pero mira para esto Impresionante Usa el código HombreAlpha Con Traybacks Y tendrás un bonito descuento Hablando de Traybacks También tengo Este pequeño carabino de titanio Y ves como está hecho De forma en la que tú Cuelgas aquí las cosas Pero que no te perturben Y ni te anden aquí Jodiendo Con lo que es La apertura en sí Muy buena construcción Buen muelle Buen diseño Como ves ahí Tiene esta forma Como si fuera un doble tono Y todo lo que tiene Traybacks La verdad que Lo hacen de buena calidad Llevo ya Unos tres años Colaborando con ellos Y amo a la primera vista De hecho antes de que Contactaran conmigo Yo ya tenía Yo ya tenía productos De Traybacks Así que cuando me contactaron Fue como un poco Como amo a la primera vista También tengo Traybacks Más Traybacks El cinturón Este es el cinturón de Traybacks Este es el cinch El cinch belt Tiene una construcción Muy buena Es de perfil bajo Todo artesanal Todo lo que hace Traybacks Lo hace con mucho amor Y artesanal Esto es un buen cinturón Oye A nivel táctico y tal Esto no falla Tiene la hebilla Como ves Está perfecto Muy buena construcción Para poder colgar cosas Del cinturón A muy buen precio además Todo lo que hace Traybacks Lo hacen con amor Y eso se nota ¿Qué tengo aquí? El Combat MT4 ¿Esto de dónde viene? Esto viene de Combat Tech Hace poco habrás visto Que puse en Instagram Hice un vídeo Sobre esta pieza Que había salido En Kickstarter Y habíamos hecho Ahí un poco de promo Ahí entre los alfas Para poder conseguir Pues que Se apoyara el proyecto Para poder conseguir Toda la recaudación posible Para llevarlo a fábrica Pues No he hablado No he hablado con Combat Tech Todavía Pero si he visto en Instagram He visto un post Donde ponía We did it Así que me imagino De que eso quiere decir Que se consiguió la recaudación Esto ya ves Esto es una pieza Muy original Tiene varias herramientas A ver botellas Tiene aquí un grip Tiene aquí para tuercas Tiene aquí para alineación Tiene aquí para usar Multiusos de restorniador Tiene aquí el agarre Aquí tiene la punta tanto Eso se agarra así Nuevamente También se puede agarrar Así Que así de hecho me gusta más Pero Esto no será el producto final Esto es prototipo Y esto lo que El producto final Tendrá una Una ligera curvación Para hacer un poco más cómodo Y tal Un agarre mucho más tal El clip de fibra de carbono Esto lo puse yo O sea que yo lo tuneo así Así que esto no No es que viene así Pero esto lo puse yo Porque me gusta Y tengo dos Tengo esta Y tengo otra negra Así que una para un lado Y la otra para otro A lo pistolero Buenísimo Si has contribuido Con esta pieza Va a salir en producción En breve Y impresionante En encima el precio Que tiene A ver yo me cogí cuatro Imagínate Spartan Porque Coastio Spartan Es una de esas piezas Que bueno A ver Si hablamos de defensa Te cuento Esta es la Coastio Spartan Y es una pieza Que bueno En España Pues es bastante difícil De conseguir Salvo que estés En importación Y demás Aquí tengo yo He puesto un tuneo Para que tenga este Un poco de grip Un poco de agarre Para que no se escape De las manos Y te digo una cosa Te voy a decir Una página web Donde puedes conseguir Estas piezas Y es Leopard Leopard.es Leopard.es Es una tienda Que tiene todas las piezas De importación De esas que me gustan A mi de Coastio Pero además Tienen muchas más opciones Muchas más piezas De defensa Tienen relojes Tienen de todo Te recomiendo muchísimo Que te metas En Leopard.es Y que mires Los productos que tienen Sabes Estos Estos son Unos profesionales Tienen muy buenos precios Muy competitivos Son locales Aquí de España Si no tienen La pieza que quieres La consultas con ellos Y ellos te la consiguen Y al final Piezas como estas No las vas a encontrar Por ahí fácilmente Pero Leopard.es Las tiene Así que no tienes Que estar inventando Como hice yo Cuando compré Esta pieza Que tuve que traerla De importación Y cogerla desde Francia Y bueno Mil historias Leopard.es Tiene Coastio Y todas las demás piezas De todas las marcas Que quieres Esta gente te cuida Hazme caso Leopard.es Dejadlo en la descripción Para que les eches una ojeada Te gustará lo que tienen Y por último Y no por ello menos Ya sabes Mi querido Precioso Alpha One ¿Sabes? Se mandó Mandó un Urimel hace poco Un alfa del canal Y ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo Algo así como que Me sugirió que lo cogiera suave Con el tema de aduanas Y con el tema de De tener las piezas Que tengo fabricadas Ahí paradas Me dijo que él lleva Dos años Con un cargamento De 350 relojes Y la mitad de ellos Están hechos de titanio Y lleva dos años parado Y ha tenido que hacer Dos abonos O sea Ha tenido que pagar dos veces Entonces yo Tenía el estado actual De despachando Pero A ver También he estado enfermo Y he estado mal Y he estado pues A ver No podía atender mucho El tema este Pero Te digo una cosa Yo ya como no puedo Estar aquí Con comepinguerías Ya he encargado Las primeras 300 piezas Y Las voy a pedir Para que se hagan Y distribuirlas Y ir pues sobre la marcha Pues agilizando El tema de la distribución De las piezas estas Después ya cuando Recupere las otras Pues ya las Ya las venderé O sea Si es que Alfa One Vende Se vende solo ¿Sabes? Entonces Ahora voy a recomponer Las ventas Con Duplicador de piezas Y pues simplemente Pues las tendré así Me jode Pero Más me jode El que ya llevamos Pues Un tiempo que ya se ha hecho Demasiado largo Con el tema de la distribución De Alfa One Y yo quiero que Que los Alfas pues Tengan ya su pieza Entonces Aunque todos habéis tenido Muchísima compresión Y habéis estado pues Muy Comprensivos con todo Habéis simpatizado Con Con la situación Bueno Quitando tres No Quitando cuatro Quitando cuatro Pero vamos No pasa nada ¿Sabes? Cuatro de todos los que han comprado Alfa One Pues no me importa La verdad Y todos habéis confiado en mí Y yo no os voy a defraudar Y yo voy a muerte Y ya sabes El que me conoce un poco Ya sabe lo que hay No pararé Así que Bueno Habio que esperar un poco Bueno Vale Pero Voy a acabar con esto rápido Y voy a zanjar el tema este ya Y estarán todas distribuidas Así que no voy a esperar más Voy a Seguir peleando Con Con lo que tengo que llevar Con el tema de aduanas Pero Ya Ya tengo Otra fábrica Y voy a fabricar Las piezas que tengo Empezando ya por la primera Hasta la última Y voy a Voy a tapar ese agujero rápido Pero rápido 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 Es lo que hay alfas míos Y esto es Al EDC Mis bolsillos Ya ves que te he suelto Vaya rollo a veces Pero Gracias por estar aquí Gracias por seguirme Gracias por apoyarme Gracias por ser un alfa O alfita Ya estoy bien Ya estoy de vuelta Vamos a seguir con lo que Tenemos en mente He tenido tiempo de reflexionar Sobre el tema de De sacar el libro ¿No? Es posible que inicie ese proyecto Con el libro Porque eso de que A muchos le haya interesado El que pueda sacar un libro Pues no No me suena como mala idea De hecho pues Necesitaré pues Buscar el apoyo Lo que hice con alfa one Buscar el apoyo con el kick Haré kickstarter esta vez Y con el kickstarter Pues Podré ofrecer Pues ciertas Ventajas o facilidades En Formas de premiar A quien pues Apoye el proyecto Y Vamos a ver que tal Yo tiraré el libro Y es un libro que va a ser Muy interesante Porque entre los Lo enfermo que he estado Estas dos Estas casi dos semanas Te puedo decir Que he reflexionado mucho Sobre muchas cosas Entre las cuales esto Y Y puedo hacerlo Y puedo Creo que puedo aportar bastante También siempre tendremos El podcast Y tendremos pues Estas cositas Estas conversaciones que tenemos Pero el libro es una Es una manera de poner Poder plasmar también Muchas cosas Y de hecho tenerlo todo junto Todo unido Y después haré también el audiobook El El audiobook Para quien lo quiera escuchar Y tal Pues ya lo Haré yo la lectura Mismamente Y todo va a ir bien Alfas míos Gracias por ver el vídeo Suscríbete para más Suscríbete al podcast Deja el link abajo de patrón Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!